Entre aplausos, música de banda de guerra y disparos de balas de salva, fueron despedidos los seis elementos de la policía estatal asesinados el martes durante una emboscada en la comunidad Las Mesillas, de Ciguatanejo, Guerrero. La ceremonia se realizó en las instalaciones de la Universidad Policial de Chilpancingo y fue encabezada por el gobernador Héctor Astudillo Flores y el secretario de Seguridad del Estado, Pedro Almazán Cervantes. Despedimos a seis guerrerenses, a seis guerrerenses que sirvieron desde esta Organización de Seguridad Pública Estatal, y aprovecho también para hacer un llamado a todas las policías que existen en el Estado, especialmente las municipales, porque no es posible que siempre siga llegando la policía del Estado. También tienen que llegar las policías municipales, tienen que responder también a su responsabilidad, indicó Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero. La policía estatal siempre es la que llega primero. Es momento de hacer un llamado a las corporaciones policíacas municipales a que asuman su responsabilidad y redoblen esfuerzos en materia de seguridad pública. www.pic.twitter.com.8aic9nfn2g.héctorastudillo.héctorastudillo.héctoraestudillo.hépril 19, 2018 Los ataúdes fueron colocados frente al presidium, con coronas de flores y las fotografías de cada uno de los seis efectivos caídos. Las autoridades aseguraron que su muerte no quedara impune. Previamente, el gobierno de Guerrero informó que tiene identificados a los responsables de los ataques a policías estatales en dos lugares distintos del municipio de Ciguatanejo, que dejaron un saldo de diez delincuentes abatidos y seis uniformados muertos. El martes, dos patrullas de la policía estatal que realizaban recorridos de rutina en la comunidad de Coacuyul, en el municipio de Ciguatanejo, fueron atacados por unos veinte hombres armados cuando cruzaban un paraje rústico conocido como La Quebradora. Los policías repelieron la agresión y lograron abatir a tres civiles que portaban fusiles de asalto a K-47. El resto de los agresores se dispersó en una colina. Durante más de una hora, el grupo armado atacó a los agentes quienes pidieron apoyo del Ejército Mexicano, Marina Armada de México, policías federales y de investigadora ministerial. Cuando llegaron al lugar ocurrió un segundo enfrentamiento en el que murieron siete presuntos delincuentes y un policía ministerial resultó herido. En el lugar se decomisaron armas largas, cortas, cargadores abastecidos, fornituras, chalecos antibala, un auto compacto y varios uniformes parecidos a los que usan los militares. No muy lejos de ahí, y casi de manera simultánea, fueron emboscados seis policías estatales que viajaban en una patrulla sobre la carretera que comunica a la comunidad de Tondonicua, municipio de Petatlán, con la cabecera municipal de Ciguatanejo, a la altura de la comunidad de Las Mesillas, municipio de Ciguatanejo. Lee también, identifican a atacantes de policías estatales en Guerrero, con información de corresponsales nacionales RAR.